Un nuevo proyecto de ley para retirar el 100% desde los fondos de pensiones. Esto en medio de diversas mociones presentadas durante las últimas semanas y que buscan un quinto retiro del 10%. Desde el gobierno mantienen la postura de no apoyar ni tampoco patrocinar este tipo de iniciativas. ¡Quinto retiro! ¡Quinto retiro! Los retiros del 10% desde las AFP siguen dando de qué hablar. Es que durante las últimas horas el diputado de Renovación Nacional, Jorge Durán, presentó un proyecto de ley para poder retirar el 100% desde los fondos de pensiones. Seguiremos ingresando proyectos hasta que la dignidad de sus discursos de campaña se haga realidad. Discusión del quinto retiro ahora. Tele13 tuvo acceso al documento ingresado la tarde del viernes a la Cámara de Diputados. La idea ha sumado diversos adeptos en la actual oposición e incluso desde la UDI no descartan sumarse. Ante esa eventualidad de que el Estado nos fuera a quitar los recursos para administrarlos, por supuesto que nosotros reflotaríamos la idea del retiro del 100%, que te permite mover la plata, sacarla a un bolsillo más seguro. Pero el gobierno ha mantenido su postura. El Ejecutivo está en contra de un quinto retiro de los fondos de pensiones, aunque eso no ha sido impedimento para que diversos parlamentarios de oficialismo y oposición continúen presentando proyectos en el Congreso para buscar un nuevo 10% o para un retiro total. Los retiros de fondos de pensiones no están dentro de su programa de gobierno. El foco del programa de gobierno está en hacer una buena reforma de pensiones, la que no hemos podido tener en los últimos años. El presidente ha dicho que el gobierno no va a patrocinar ni va a apoyar una iniciativa de esas características. Es muy probable que se repita la discusión entre un nuevo retiro del 10% o uno del 100%. El proyecto del quinto, presentado por Pamela Giles un día antes que el cuarto retiro se votara en el Congreso, podrá colocarse en tabla de la Comisión de Constitución cuando la nueva presidente y parte del conglomerado de Gabriel Boric, Carol Cariola, lo disponga. A lo anterior se suma que el vicepresidente de la Cámara Baja y parte del oficialismo también se sumó a la solicitud. Yo apoyé todos los proyectos anteriores, al igual que el presidente Bori, el ministro Jackson y el subsecretario Crispi. Y espero, por cierto, que este proyecto también sea discutido y votado en la Cámara de Diputados. Y lo apoyaré con toda la fuerza, como lo hice con los proyectos anteriores. Mientras la Comisión de Constitución de la Cámara no coloque en tabla el proyecto, no se puede hablar de tiempos. Eso sí, el gobierno mantiene su postura de no innovar en los proyectos de ley anteriormente mencionados y en caso de aprobarse alguno, podría ir al Tribunal Constitucional.